La situación porque esta es la crita, es tan feo que no tiene jevita porque nunca se baña esa piraña en el cuerpo, tiene demasiadas pepitas Pepitas pero ya no seas lacra, yo no tengo jevita pero tu no tienes plata, no te has dado eso que eres un psicopata Es tan flaco que no tiene ni batata Yo no tengo ni batata pero yo si tengo platita, tengo pa' mi jeva guapa, brindarle unas papitas Esta es una persona sensata de ahorita y lo que digas y lo grites maldito no me debilita No me debilita si tu sabes quien recita, los versos que te excitan hasta tu jevita Que tienes una jeva que no le fritas papita, pero salamitas asado no le invitas frita Claro que si yo quiero mucho a mi jevita y a veces yo le invito, a veces ella me invita Este no tiene novia porque es una lacrita, porque nadie lo quiere, porque tiene patica Porque yo tengo patica, pero no se porque hermano que con eso te me complica Si tu tienes a tu jevita le dita papita, caritas en banda pero no te da chiripa Claro que a mi si me da chiripa porque ella me dice que cuando esta conmigo todo el tiempo le palpita Este maldito viene de Africa, mírale la cara, que cara tan maldita Que cara tan maldita, el tiene su jevita, es una menorcita, la golpea y le grita Que entonces no te deja hablando que la quieres maldita Eso es mentira, yo a ella no la golpeo, y menos porque yo practique voceo A ella no la toco con mendejo, amo a mi yo la amo y siempre la saco de paseo Tu la sacas de paseo solamente para el hueco, pa' comprarle uso, pa' comprarle chaleco Entonces maldito no me metes faltando de respeto, porque si yo quiero me la cuadro y se lo meto Viste como habla, falta de respeto, a mi jeva yo no la saco para el hueco Bueno a veces, pa' comprarle uno a suecos, este maldito solamente a su novia la saca para el metro Para el metro, claro, pa' que vaya para el trabajo, después yo la espero, pa' subirla espero abajo En cambio a este maldito, nunca carro la trajo, la jeva lo confunde siempre con reina cuajo Mi jeva no me confunde con reina cuajo, pues mi jeva es que yo trabajo A tu novia la tiene pasando trabajo, porque tiene las patas pelúas por aquí abajo Venga, en eso yo no me fajo, escucha como en la rima yo encajo A tu jeva tú está claro que ella no tiene trabajo, ahorita la vi vendiendo caramelo por allá abajo Y la tuya la tiene vendiendo tostón de ajo, no voy a nada, con esto no me relajo Y sabes que a la pista yo le encajo, este maldito está como en el barbie pero nunca rompo el bajo Y que yo nunca rompo el bajo, si toca lo que entonces va yo, siempre reviento el gajo Ajo, la pongo a comer ajo, ajo, mira como baila abajo Si supiera, cuando su novia me trajo, no hago nada, le voy a mandar pa' el carajo No hago nada, por eso yo los corrijo, está alegre porque llegaron sus hijos Mis hijos, y yo los quiero mucho, ellos son mis hijos, les presento al cucho Él existe un desnucho, él existe un desnucho, él existe un desnucho, yo te rucho Todo el tiempo me quiero explicar con parte de chucho, este mamagüe está malo que no lo escucho Quiere duchármese conmigo y yo con él no me ducho, porque tiene la cara como un serrucho Pero tú eres homosexual, enamorado y un maracucho, eres flaco, eres desnucho Yo no lucho, pero igual te quiero mucho Actualízate perucho, usted no sirve para arriba, usted está claro que por eso la gente te subestima Eres tan feo, esta voz te margina, por eso es que la señora te mandó a bajar de la tarima Me mandó a bajar de la tarima, pero me dieron propina, sabe que siempre combina Escucha, hermano, cómo lo haces con la adrenalina, que te rapeas lo que haces con el cifo Que se mete cocajina, estás rapeando cuando estás bailando máquina latina Yo no bailo máquina latina y si quieres yo a ti te bailo Ya tú estás claro que por eso, que a mí me dicen Jairo Este mamagüe se fue para el Kailo Y para allá andaba robándose los papagayos con un Nailo Yo soy fanático de la comarca, de Krilek y de Gairo Vacila que rapeo y vacila que no bailo Pero igualmente está claro que yo no me caigo Él le dedico una canción a la gente de Maracaibo Yo le dedico una canción a la gente de Maracaibo Porque ellos a mí me atraen y yo también les atraigo Por más que incenden que me caigan, no me caigo Porque tú estás claro, hermano, que soy un robot, soy un cyborg No, tú eres un cyborg, pero yo soy como Tyron Cancerbero, pero nunca te bailo Tú sabes que lo hago porque mi flow te lo traigo Maldito, hediondo, no te estés drogando con bygón Nunca la vida se te ocurra Nunca se te ocurra Mezclate el coca severo Tú no eres como él Tú eres mañero Tú eres más pecoso Tú eres más mojonero Tú eres más feo, más pobre Tú no tienes dinero Tú no eres rapero porque te disfasaste de nuevo Esa es la actitud que está sonando, mamagüevo No estés hablando de eso, luego tú le pides nuevo Si tú estás loca, en cualquier ritmo te puedo meter en juego Eso es mentira porque quería distraerla con flow Tú estás claro que a mí me gusta mucho el desbobo Este mamagüevo, las chicas no le dicen let's go Porque tiene la cara como un plagatón Pero tú no eres Andrés No eres Anuel, deja el show Escucha a mi bro En el ritmo siempre le digo hello Quien te mata el taita es A-A-G-L-O Aclarando lo que quiero hacer Está claro que me dijo que no soy Anuel Yo lo que pasa es que la barba me la dejo crecer Porque me gusta que el día algún día le voy a quitar a su mujer A su mujer tú se la quitas Eso que es mentira, mamagüevo No lo digas ahorita Tienes que admitir que yo soy un vietnamita Que tengo el tumbarrancho Que usted quita Este mamagüevo, él vio la bolsa de carajita No puede ver una niña Porque se excita Y salta como una muna chita Y se la pasa regalando la estrellita Yo no tengo ninguna jevita Es si me conoce una a mí y me la quita O me la quitó mi bro Porque tú te mortifica Pero gracias a Dios se la llevó Porque tenía lista ¿Sabes cuáles son las jevitas Las que lanzan en la Navidad? Que tú lanzas por arriba Y duran una eternidad Y él se la presta a la menor de vida Y cuando la niñita viene Él le muestra la bondad Él le muestra la bondad Que esa vaina que es verdad Lo que dice que este pana Cuando expresa que es su rap Pero lo que tú hiciste Fue más bandera ¿No te acuerdas que estaba Apenas una quinceañera? Y que apenas una quinceañera Esta garrona de cuatro años Que todavía tenía el ombliguito Para afuera Y se la cogió ¿Qué vamos a hacer sin ninguna manera? Este mamagüevo Le forcé que se armar la zampardera No te carreches Compañero, no me esmeches La gente va a hacer que se arreches Él tiene una niña Que tenía los dientes de leche Y que no tenía los dientes de leche Este mamagüevo es tan ladrón Usted me robó unos sketches Me robó una tres leches ¿Qué más me robaste? No te arreches Yo no me arrecho nunca Tú sabes que te pego Con el techo yunta O escucha que yo siempre Te respondo preguntas Tú quieres rapear Pero estás perdiendo la bazooka Ey, es quien que me hace la pregunta Solamente el único Que sirve plata Me lanzando punta Cuando te hago el niño Me robó dos sacapuntas Y eso te eramos dos yuntas Y que eramos yuntas Claro que sí, sa Pero escucha como este rapero Te improvisa Te robó un sacapunta Porque tú no lo utilizas nunca Y tú me robaste un pedazo de tiza Y tú me robaste demasiadas camisas Y cada vez te ponerme La mamá de la pizza Ahora claro Que tú te hechizas Masturbaste pensando en mestiza Yo me masturbé Pensando en mestiza Y sabes que es lo que Cuando uno que improvisa Yo me bebo este pana Y me da bol de risa No se parece Al doctor Longaniza Se me parezco Al profesor Longaniza Pero este maldito Entre los dos La mamá de la risa Da más cargada Porque tiene rimar como yo Y no le sale nada No me sale nada Sí me sale bastante Por eso en realidad Yo estoy costumbre Pa' los restaurantes De forma más elegante De forma constante Y tú pareces Al simbote Con un ambulante Mentira Yo soy un rapero Grotesto Por eso es que yo A Dios le agradezco Esta la pasa bravo Enojado y todo molesto Porque él es medio blanco Tiene un hijo Con el pelo crepo Con el pelo obeso Si tú quieres el look Aquí te lo presto Tú sabes que yo Siempre te la contesto Cuando quiero Llego de una televisión Váyate maldito Eres un canalla Tú estás claro Que te estoy ganando En esta batalla Porque tiene urnes Falla Es parecida que más bien Se murió una guacamaya Se murió una guacamaya Se murieron varias Pero tú sabes que yo Soy el que se va Para la playa Para toda el área Yo te veo a ti en Vandalia Déjame tu labia Porque fueron puras niñitas De la primaria Porque mejor Tú no te encuentras Un universitario Una chica que se va a césar Modelando sus sandalias Esto es cual Una niña que pasa Tiene una cesárea Tiene una cesárea Pero es una niña No digas eso Que se puede Hacer una riña Si tú Te van a meter por el culo Un canto Y una piña No, aquí te van a meter Es la creta de una piña Este mamagüeo Va a estar corriendo Puras niñas Niñas que no se han desarrollado Ni les pega la piquiña Para que este mamagüeo Venga con su rasquiña Con su rasquiña Yo no vengo Pero tú sabes Que yo siempre Yo te mantengo Ya que yo el ritmo Que si yo Tú vas a cumplir La lengua No ves Nunca Se cambia la tuenda Cuando era niño Era demasiado tremendo Tanto así Que se iba a arcar Con el cable de un Nintendo O sea Con el cable no en control Era lo que iba a hacer Cuando estaba menor Cuando estaba menor Pero ya va Que soy un rapero No estás viendo Lo que pasó Con este mamador Se puso pa' acá El farandulero Dime qué tipo Golosero Como este hijueputa Se pone un cachetero Y de paso Este cachetero Es donde la novia Se lo ponía Y guardaba el dinero Veremos dónde era Y robaste la cartera de cuero Esa penacera Como yo me desespero Pero este rapero Lo mató en la palacera Con la rima más sincera Que escucha como copero Que te rompen Como yo copero Porque si sincero La gente ya sabe Que tú eres el propio rapavejero Que nunca tienes plata La cara no tienes dinero Y que faltas Solo por Nombrar cancelero Nombrar cancelero Pero tú sabes Que en los restaurantes Ni los mesoneros Te quieren vivir La gente no te quiere dar dinero Porque si me esperan Que te mueres y primero Eso es buen mentira Porque si yo me muero Resucito de ese día Con bastante dinero Porque yo soy como Pablo Escobarga vivia Me quiere todo el mundo Me ama en familia Su familia A ti no te ama Vana Así que por favor Ya deja la tirria Ya deja la envidia No diga que eres Pablo Maldito diablo Porque me fastidia Señor de pana A ti no te quieren Ni los pana Que fuman marihuana No te quieren tu mamá No te quieren tu hermana Porque todo el tiempo Anda Me lo trajo Pero cuando suma Estaba pagando cana Tú te olvidaste Completamente de ese pana A más y nunca Le mandaste una lana Y si no crees de pregunta Para que le tumben la fama Pero porque me gana Tu mala fama Si sabes que en esto Es el ray La cultura a mi nadie me gana Yo me acuerdo Cuando suma Estaba pagando una cana Yo no le tenía que mandar plata Porque le mandaba Toda la plata a mi hermana A tu hermana ¿Por qué le mandaba? Si no que hay nada camarada Tú como buscabas Pero escucha Como que este con la fama Te quemabas Obviamente que los mamás Pero te nacen granada Este mamá huevo que no tiene plata Pero no tenía nada Y del amor se metió a robar Si tu camión es cava Tú estás claro Mamá huevo que a ti Ni te sale nada Pero busca Métete una cachetada Yo te invité que roba Pero tú te cagabas Porque no te pones el ritmo Carita sonaba Solamente que tu mamá huevo Una plaja Que le pones el ritmo De doble tempo Sin calentar ver si apaga Yo no puedo hacer La rima de doble tempo Porque en eso te doy ejemplo Porque tú me tienes contento Yo sí que tengo talento Y con esto se lo demuestro Como tú no puedes hacerlo Como yo no sigo tan molesto Yo no estoy molesto mami Yo que estoy contento Cada vez que reviento las rimas En todo momento Escucha pa' que agarres el calmiento Tú sabes que yo digo Las cosas a nivel de prosa A nivel nunca bien Sí, pero tiene mal aliento Debería de cepillarte Yo no sé mamá huevito Acordate de la corbata Porque si no me jodas Evita tú vas a rescatarte Nunca bates No me plates Puta pa' que se mate Porque se mate Pero escucha Que yo estoy loco Remate Tú me caulas la corbata Solamente tú requemes Lo que empieza acá Soltate Y eso que me dijiste Que íbamos a quedar en empate Pero yo voy a rimate Esto es mentira Porque nosotros requemes Tú necesitas higiene Debería lavarte ese pene Porque me imagino Que tienes huevo Meclado con cena En una huevona de panas Este maldito que lo quemen Que lo quemen Escucha hermano Lo que pasa Obviamente Que el taita Con la rima Te traspasa Y aquí yo muevo la masa Te voy a sacar la masa Su palica Coma rápida Y te mando pa' tu casa Yo te mando pa' tu casa Pero el amor Con la divasa Porque tú no tienes Hueva por tu cara Llena de grasa Y feo Burde feo Pero este sí que se pasa Es tan feo Que al mismo Se disfraza Pero tú te avasa O escucha Que te pongo Como un pollo en braza Sin rayo Yo te desgollo Que te desgollo Que mejor dicho Yo te desgollo Cuando me dedico Te traspasa Yo soy el que te desgollo Tú nunca has visto un bollo Porque las mujeres Cuando te ven esa cara Todas se dan rollo Porque tú tienes la cara Como los pelos de un yo-yo O sea que nadie te quiere Mamá juego Nunca has visto un repollo Tú no has visto un bollo Escucha como yo fluyo Y nunca me di rollo Que soy raperos de collo Que eso es lo que yo que intuyo Cuando es buca del billullo Que hace el que lo va con lo yo Tú no tienes nada de billullo Tú no tienes nada de money Tú solamente te lo vas a esconder Porque él parece un poquito babone Pero tú te aclaro Que nunca en la vida Lo va a tener una camisa Con la troni Tú no eres mi home Tú eres un fanático Madre Tendo caponic y babone Pero escucha como yo Me comí toda la pizza Con peperoni Estos raperos dicen Que tienen dinero Pero nunca le vio money Oye Claro que yo tengo dinero Y te vas buscando que te mate Yo sí tengo dinero Yo sí tengo money Yo solamente tienes honey Amigo Yo toda la crack Yo toda la crack El bravo Pero